Propios días compañeros, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con la aplicación Facebook Y lo que vamos a ver en esta ocasión es como desactivar esas molestas notificaciones Que te quedan a todos o en destacar, ¿no? Vamos a quitar esas notificaciones porque la verdad es que a mí me molestan Y yo supongo que a muchas otras personas también Vamos a ver cómo hacerlo Pero como siempre les digo, si llegan a tener alguna duda O algún comentario sobre la aplicación, sobre el procedimiento O cualquier duda en especial, me lo pueden dejar en la sección de comentarios Y yo en medida de lo posible trataré de contestar sus preguntas Solamente traten de ser bastante claros al respecto O extérense tanto como puedan También aprovecho para mencionarles que ya estamos cerca de los 20.000 suscriptores Muchísimas gracias, la verdad es que no me lo esperaba No me imaginaba que fuéramos a llegar tan lejos Pero pues sí tenían la ilusión, ¿no? Y ya estamos muy cerca de ello Justamente para eso vamos a rifar esta cámara, ¿no? Y a lo mejor dos o tres, ¿no? Dependiendo de cómo veamos Si llegamos a los 500 likes en el video Vamos a rifar dos cámaras Y llegamos a los 1000 likes, tres cámaras Entonces, si no llegamos, pues nada más a una, ¿no? Dependiendo La otra vez pedí 500 likes y no llegamos creo que ni a los 100 Entonces, pues a ver cómo nos va en esta ocasión, ¿no? Esperamos que sí Vamos a hacer 20.000 en esa ocasión Yo creo que el 5% sí se logra La vez pasada pedí el 10% Y pues no se logro A ver qué sale, ¿no? Pero bueno Igual, les agradezco muchísimo Les agradezco infinitamente Y pues vamos ahora sí a la cuestión del video Para este procedimiento Vamos a abrir la aplicación Y como pueden ver Ya aquí está en la sección de notificaciones Y aquí una persona me mencionó En un comentario que dice Todos, ¿no? Y yo no quiero esas notificaciones Porque sencillamente No me interesan, me molestan No las encuentro detectivas No las quiero, ¿no? Solamente quiero que me lleguen notificaciones Y lo que me interesa Y esto no es, ¿no? Entonces, para ello Vamos a irnos a nuestro perfil Que es este botón de aquí Luego nos vamos a ir a los ajustes Que es esta opción de aquí Y ahí nos vamos a ir a la opción Que dice notificaciones Vamos a buscarla Y aquí está Notificaciones Y ahora nos vamos a ir a la opción De etiquetas Que es esta que está aquí Y vamos a seleccionar Menciones Múltiples menciones Está leyendo al revés Y las desactivamos Y listo Ya no nos van a llegar Más de estas notificaciones ¿No? Ya lo tengo en otro perfil de Facebook Este lo creé como para las pruebas Pero en otro perfil de Facebook Ya lo activé O lo desactivé Y ya tiene rato Que más recién Desde que lo desactivé Ya no me han llegado Así que Pues con eso Se debería de solucionar ¿No? Y pues ya Eso es todo Así es como lo vamos a lograr No tiene que dar ciencia Pero sí estaba un poquito escondido La opción, ¿no? Yo tardé un poco de tiempo En encontrarla Y pues dije Oye, ¿sabes qué? Si a mí me molesta A lo mejor a alguien más También le sirve Información, ¿no? Y pues ya Creo que eso es todo Les digo No es muy amplio este tema Solamente era una curiosidad Y quería aprovechar Para mencionar Lo de la rifa Por si a alguien le interesa A ver si se logra Y si no Pues ni modo No es lo que hay Cualquier duda Queda pendiente Y espero se puedan suscribir Al canal Esperemos llegar ya pronto A los 20 mil Y muchísimas gracias Déjenle un like también A este video Y al otro Vamos a esperar Que se lleguen a los mil ¿Sale? Eso es todo Así que Muchas gracias por su atención Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!